¡Nos vienen a diferencia del CW con este T! ¡Facidad! 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 ¡Faciendo bailar blue! ¡Venga, estáis! ¡Venga, estáis! ¡Venga, estáis! ¡Demociación, av来ad! ¡Demociación, av kaboby! ¡Demociación, av350! ¿Dónde está? 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 ¿ Tantos años sin estabilidad en el empleo, tantos años tomándolos enteros una y otra corporación, tienen que dar una respuesta fuerte a la plantilla y eso es lo que estamos haciendo aquí. Vamos a seguir por este camino, unimos, conseguiremos la estabilidad en el empleo y que nos devuelvan todo aquello que nos han robado.